Lleva toda una vida en el sector y ahora pasa a formar parte de la Galería de Personajes Ilustres de la Automoción Española. José Manuel Martínez, fundador y presidente de Ajusta, ha sido el motor de crecimiento de esta importante empresa a nivel nacional e internacional y el próximo 15 de noviembre pasará a formar parte de esta Galería de ASEPA, la Asociación Española de Profesionales de Automoción. Un acto de designación que tendrá lugar en Madrid donde el que fuera presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, repasará la trayectoria del presidente de Ajusta. Actualmente es una de las compañías fabricantes de componentes de motor más importantes del sector de la automoción a nivel mundial. Recientemente también para vehículo eléctrico que exporta a más de 80 países.